De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Somos un poquito más bondadosos que ayer, eso es lo importante, que cada día vamos siendo un poquito mejor Y como estamos llenos de las bendiciones del Señor, porque bendecía día, bendecía tarde, bendecía noche Pues sí, en la mañana le dijiste, bendiciones Señor, lléname, lléname, llén, feliz Está esperando que tú le des el pase, está esperando que tú le digas, aquí estoy Señor, ven Para que Él pueda entrar, porque acuérdate que Él no puede entrar si tú no le autorizas Así que autorizar tempranito, apenas abrimos los ojitos para que el Señor pueda estar todo el día con nosotros Ayudándonos, ¿sí? Con esta palabra, que esta palabra es la principal, esta palabra es la que nos da la luz, la que nos lleva La que nos da todo hermanos queridos, nos da todo, 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 sí, todo, no un poquito Y siempre, así que veamos que el Espíritu Santo nos ayude para ver qué nos va a iluminar hoy día Los Salmos, una maravilla, Salmos 37, seguimos 37.3 Confía en el Señor y haz el bien Habita en esta tierra y mantente fiel Palabra de Dios Él te quiere aquí, todavía no te ha venido a buscar Por eso quiere que seas fiel Fiel a su palabra, esa promesa que un día le dijiste, sí, señora, aquí estoy Te pide que confía en mí, confía, yo estoy contigo No tengas miedo Yo vine para eso Vine para mostrarte el camino Viene para ayudarte, para levantarte, para consolarte Y hasta la última gotita de vida por ti para que tú tengas esperanza que también vencimos el mal Vencimos la enfermedad, la desilusión Todo hermano querido La misericordia y el amor de Dios es lo más grande No hay nada más grande que él No, si esto es tremendo, no tiene perdón de Dios, decimos No hermanito, no hay nadie que no tenga perdón de Dios Él está ahí y vino para eso Dijo, yo vine aquí a sanar a los enfermos No por los sanos Y no por el que tenga diez pecados, mis cincuenta Y al que tiene cincuenta y uno, no, no hermanito querido Y confía en el Señor y es, haz, haz el bien Que nos propongamos en la mañana, Señor, ayúdenme, muéstranos el camino El bien del amor, del servicio, de la caridad Del levantar, de construir, no destruir No pesimismo No, hay que hacer lo que yo pienso Yo digo esto y si no lo hacen, no, no No, hagamos el bien Que significa amar, servir, estar alegre en el Señor Confiar en Él Así que pidamos al Señor, ayúdame Que cada día yo pueda confiar más en mí Hay un sentimiento en mi corazón Cuando yo recuerdo a Nueva York No sufran hermanos, Cristo es el Señor Y está consolando a Nueva York No llores mi hermano, cerca está el Señor Nunca te abandonará en tu aflicción Y si por los días no alumbra el sol Su mirada hermosa está puesta en Nueva York Cristo está contigo, Nueva York Que te fortalece el Señor Tú construirás convicción Porque tú serás en el Señor Cristo está contigo, Nueva York Que te fortalece el Señor Tú construirás convicción Porque tú serás en el Señor Cristo está contigo, Nueva York Tengo un sentimiento en mi corazón Cuando yo recuerdo a Nueva York No sufran hermanos, Cristo es el Señor Y está consolando a Nueva York Y está consolando a Nueva York No llores mi hermano, cerca está el Señor Nunca te abandonará en tu aflicción Y si por los días no alumbra el sol Su mirada hermosa está puesta en Nueva York Música 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 Fortalecido estoy Fortalecido estoy Cristo gobierna Nueva York Y breach Cristo gobierna Nueva York Cristo está contigo, Nueva York Quien te fortalece el Señor Tú construirás convicción Porque tu serás en el Señor Cristo está contigo, Nueva York Quien te fortalece el Señor Tu construirás convicción Porque tu serás en el Señor Cristo está contigo, Nueva York Música Fortalecido estoy, fortalecido estoy, Cristo gobierna Nueva York Cristo está contigo Nueva York, quien te fortalece Señor Tú construirás conjunción, porque construirás el Señor Señor Cristo está contigo Nueva York, quien te fortalece Señor Tú construirás conjunción, porque construirás el Señor Señor Cristo está contigo Nueva York Fortalecido estoy, fortalecido estoy Cristo gobierna Nueva York Fortalecido estoy, fortalecido estoy Cristo gobierna Nueva York